Hola, soy Alejandra Carrazo Ramírez, y soy del sexto grado, y como ven estoy en un panteón, y el tema que yo escogí fue el día de muertos. El día de muertos es una celebridad mexicana de origen mesoamericano, que honra a los difuntos el 2 de noviembre, comienza desde el 1 de noviembre, y coincide con las celebraciones católicas del día de fieles difuntos y todos los santos. Culto a la muerte en México no es algo nuevo, pues ya se practicaba desde fechas próximas al año 1800 a.C., así mismo en el calendario mexica, que se localiza en el Museo de Antropología, que se puede observar entre los 18 meses de forma de este calendario, había por lo menos seis festejos dedicados a los muertos. Los evangelizadores cristianos que en tiempos coloniales aceptaron que en parte de las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos para poder ampliar el cristianismo entre dichos pueblos. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemora en el noveno mes del calendario solar mexicano. Acerca el inicio de agosto se celebra durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa de Mictacuá, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada como la Catrina, personaje de San José Guadalupe Posada y esposa de Mictacuá, señor de la Tierra de los Muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y a las vidas de los parientes fallecidos. De cualquier modo, hay que destacar que esta celebración no es propia de todos. Los mexicanos, puesto que es una fiesta que ha convertido en un símbolo nacional y que es enseñada con fines educativos, sin embargo, muchos mexicanos consideran que el Día de Muertos, al ser una fiesta sincrética, es capaz de convivir y adoptar otros festejos no tradicionales, de manera sana, permitiendo el uso de disfraces sin respetar su importancia cultura y ni poner en riesgo su existencia en México, continuando un proceso de transformación cultural que se ha venido desarrollando durante los últimos siglos. Bueno, aquí lo que quiero decir, el Día de Muertos, es que casi ya no respetan esta festividad y yo voy a entrevistar a personas para que me digan qué piensan sobre el Día de Muertos. En estos momentos nos encontramos con Valeria. Valeria, ¿tú qué piensas sobre ella? Hola, soy Valeria, Alejandra es mi tía y yo opino que el Día de Muertos es una bonita tradición para estar con nuestros seres queridos y en este momento estoy con mi familia. Este, estamos con mi bisabuelito y pues eso es lo que opino sobre el Día de Muertos. Creo que es una bonita tradición venir a visitar a nuestros seres queridos. Bueno, muchas gracias Valeria, por tu gran desesperación sobre el Día de Muertos. Bueno, como pueden observar, hay muchas personas visitando a sus familiares, a sus seres queridos. Y creo que es una muy bonita tradición. Espérate. ¿Ustedes qué piensan sobre el Día de Muertos? Este, la... ¿Qué piensas sobre el Día de Muertos? Es una tradición que viene de muchos años atrás. Bueno, gracias. ¿Usted qué piensan sobre el Día de Muertos? ¿Usted no se acuerda la Tía de Muertos? Sí, porque ya es una tradición desde muchos años, como ya deben saber. Y pues, está bien que mucha gente todavía lo siga conservando, aunque otros ya no. O también otras personas con sus nuevas ideas. Pero pues aún así se sigue conservando y los chavos, aunque lo aprovechen para fiestas, pero pues, está bien que se celebre a los difuntos. ¿Y usted qué piensa sobre el Día de Muertos? Pues es una tradición bonita, recordar a nuestras familias que ya fallecieron. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Usted qué piensa sobre el Día de Muertos? Es una tradición, desde mucho tiempo. Yo tengo familiares que me metí, pues yo no hace tiempo. Y, este, a mí me enseñaron a ellos a venir a visitarles, a tocarles. Es una tradición, aparte de que yo creo que en este día, este, pues andan por aquí. Gracias. ¿Qué piensa usted sobre el Día de Muertos? Es una tradición bonita, bueno, en lo particular, a mí nada más me enseñó eso. En que estos días ellos supuestamente venían a visitarnos. Y le ponemos en las tradiciones aquí, pues ya su veladora, su comida favorita, la música que ellos les gusta. Bueno, para mí es algo bonito. Bueno, gracias. De nada. Cuando te haga así. Bueno, esto fue todo. Fueron muy varias respuestas muy bonitas sobre el Día de Muertos. Esto fue todo. Soy Alejandra. Gracias. 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 Gracias.